Bueno, todos juntos nos despedimos hasta la próxima semana. Nos vamos con estos pequeños errores, pero con esto celebramos la vida fundamentalmente. Y lo más lindo que tiene todo esto, que es reírnos de nosotros mismos. Exactamente, con una sonrisa. Los esperamos el sábado que viene. Que la pasen bien. Chau, chau. Muy bien, Gachi. Consultas también quiero hacer respecto de lo que pasa en Güemes 321. Ah, ya dijiste, ¿no? Bueno. Mirá, la cara una pierna. Perdón. Hoy no vine. Bueno, está volviendo a florecer, digamos, ¿no? Porque estuvo ubicado en otro lugar de la ciudad. No, no, acá estuvo ubicado y en esta misma esquina desapareció. ¿Y cómo fue que apareció? No, no apareció. Hicimos uno nuevo. Vamos todos, ¿no? Porque tengo toda mala información. Estamos completos, no es moqué. Te dar un moqué ni una. Dale, vamos, vamos. Pero qué placer recibirlo nuevamente, Doc, en este set. El placer es mío. Muy, pero muy bien. Y esta música que está sonando de fondo también. ¿Qué hizo? ¿Qué rompió? ¿Qué rompió? Y por ahí una pregunta se hace la gente. Te ve muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenés vos? Sí, por la barba. No me dejé desarrollar lo que iba a decir. Seguimos con mucho más. Viene otra columna en un momento nada más. ¿En cuál? ¿Otra columna? Sergio Novo. Ah, sí. Sergio Novo. Uno, uno. Vamos a vueltas. Gracias, Doc. Hasta la semana que viene. Ay, quedó uno, dos. Después desinflando. Gracias, Doc. Hasta la... 228 óptica Gamundi en la capital del corazón. Acá de la ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad. Nos vamos, Marce. En la capital del corazón. Bueno, la gente te ve muy joven porque se te nota muy joven ¿Qué edad tenés vos? Tengo 19 años Pareces más grande Sí Un poquito, para la barba Las anticipadas se empiezan a vender a partir de hoy En distintos puntos de venta Tenemos Esto se edita igual, ¿eh? Sí, sí, sí Como también es muy prestigioso Gachi El columnista que está por venir a continuación Que nos habla de salud y que aparte es nuestro amigo Prestigioso es un apelativo muy grosso, ¿eh? ¿Eres así? ¿Cabe? ¿Eres así? J.N. Nova Una salud le dije que hija de otra mierda Bueno, las entradas pueden ser adquiridas en ¿Dónde puede la gente conseguir la gente? Las van a poder conseguir en Que nos pueden buscar como FEC La verdad son mis iniciales y mi marca F.E.K. F.E.K, claro Y mi marca de artista plástico Y bueno, ¿qué me habías preguntado antes? Es un hija de mierda Esto se edita igual, ¿eh? Sí Es solo un momento Es una mirada y saber Y bueno, ¿qué me habías preguntado antes? ¿Estabas? Es una mirada y saber Gracias.